Tras la denuncia impuesta por estudiantes de la Carrera de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Trujillo hacia un docente de dicha casa de estudios, por presunto acoso sexual y actos de corrupción, y luego que el Poder Judicial dicte prisión preventiva domiciliaria a Pablo Javier Morachimo Borrego, estudiantes de la Facultad de Invención y otras protestaron en los exteriores de la Casa de Estudios Superiores, pues infieren sentirse indignados con la medida. Él puede desde su mismo hogar dar clases virtuales, lo que puede ocasionar más temor en los alumnos que están a su cargo, e incluso los alumnos que puedan haber sido acosados por él. Queremos hacer nada más una protesta pacífica con respecto a esto, para que el rector de una vez pueda hacer algo en contra de esta corrupción, y que no sea parte de la corrupción, que al final haga su trabajo. Un alumno en declaraciones mencionó que esto no es un precedente para mejorar la situación en la universidad, pues existiría más casos de corrupción y acoso, que según estudiantes sería apañado por las máximas autoridades. Esto es un respaldo a los compañeros que lamentablemente han sido acosados, y es que el problema es que no solamente es un docente, se ven casos de muchos docentes, el actual decano, por ejemplo, de mi facultad, también ha sido acusado por acoso, ha sido acusado y hay videos sobre eso, y a pesar de eso, de todas maneras, sí, ahí como decano, incluso apoyado por el mismo rector, eso no sé en qué lugar se puede aceptar. Una cosa es un arresto domiciliario, de manera preventiva, pero lamentablemente no hemos visto ningún respaldo por parte de la Universidad Nacional de Trujillo, que sancione este tipo de medidas. Los estudiantes hicieron un llamado al rector pidiendo una investigación más severa y la expulsión de la universidad del maestro denunciado. ¡Rector, escucha! ¡Estudiantes en la lucha! ¡Rector, escucha! ¡Estudiantes en la lucha! ¡Rector, escucha!